Este año viviremos la elegancia del Reino Unido en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Todos hablamos cultura. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. La UAM en la FIL 2015. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la presentación de un libro maravilloso de la doctora Teresita Quirós, llamado La mirada urbana en mirada en Mariano Azuela. Tengo la fortuna y el honor de haber sido invitada para moderar esta mesa y esta presentación. Y bueno, voy a solicitar la palabra de la doctora Cristina Sánchez Mejorada, doctora en Sociología y experta en Historia Urbana, que nos va a hacer un comentario sobre la obra. Por favor. Gracias, Marcela. Bueno, yo voy a leer tres cuartillitas, porque si no me extiendo mucho y así para ser correcta con el tiempo. Más. Construir la historia de la ciudad a partir de las ideas y miradas de otros no estaría fácil. Para realizar esa reconstrucción hay que recurrir a múltiples fuentes, en especial cuando prácticamente no hay bibliografía o trabajos hemerográficos del tema y periodo determinado. Los múltiples textos que hablan de la época en el sentido estricto no hablan de la ciudad. Pareciera que esta no existe desde el punto de vista de su propia dinámica económica, política y social. De ahí la relevancia de novelas como la de Azuela, las que además de dar cuenta de estas dimensiones, también dan cuenta de la estructura y dinámica urbana. Soledad Loaesa afirma que con la supresión del régimen municipal, se pensaba que el sustraer a la capital de la república de la competencia por el poder, podía hacerse de ella un terreno neutral en el que se ventilaran las diferencias políticas, con la ventaja adicional de que la fórmula administrativa no comprometía los equilibrios generales del poder. Es decir, cuando se convierta en gobierno del Distrito Federal. En efecto, el efecto colateral de esta medida fue que la individualidad política de la ciudad quedó sumergida bajo el peso de los temas, las restricciones y los equilibrios de la política nacional. O como también lo señala Ariel Rodríguez Curi, sabemos de esos momentos en los que la historiografía muestra un déficit preocupante en los estudios referidos al desarrollo con sus momentos de evolución, cambio y ruptura. Y este, este que analiza Teresita, es justamente uno de ellos. Por ello, recuperar la mirada de Azuela sobre la vida y los procesos urbanos es muy importante para dar cuenta de problemas agudos como la ocupación del suelo, la vivienda, vialidad, transporte, la cultura, política, la movilidad social, parques, jardines, mercados, etc. En efecto, las preocupaciones del gobierno y los estudiosos se centraron en otros ámbitos, en aquellos que llamaban la atención del gobierno federal, la revolución, el movimiento de los cristeros, la reforma agraria y los problemas internacionales como la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y por ende, el desarrollo económico del país. El proceso de sustitución de importaciones, la industrialización del país, donde la Ciudad de México va a ser la protagonista principal, pero previo a eso, no lo era. Por eso, es muy relevante trabajos como el de que presenta ahora Teresita, recuperando justamente la mirada de alguien que vivió en esos momentos y que da cuenta de lo que ocurre con la sociedad, sobre todo, y desde luego con la ciudad, porque ella lo va mostrando cómo viven, recorren, atienden toda la ciudad. Lo que me parece, además, excelentemente bien logrado, sobre todo porque ella puede dar cuenta, pues, de lo que las novelas de Azuela comentan a través de mapas muy bien trabajados y que dan mucha idea de lo que ocurría en la ciudad en aquellos años. La falta de infraestructura, o sea, bueno, las novelas dan cuenta de esta problemática, como lo señalaba, como la falta de infraestructura y equipamiento, problemas de insalubridad física o mental y, en general, la pobreza. En su análisis, Teresita, hace evidente que para Azuela, la enfermedad social más extendida es la distorsión de los valores, lo que se manifiesta claramente en la corrupción, simulación y violencia en lo individual, familiar, comunitario, cuando habla de las vecindades y de los barrios y en las actividades gubernamentales. Para Azuela, los entornos de espacio y dinámicos desempeñan una función activa, además, en ellos constan nítidas las marcas temporales y geográficas de los espacios que recorre y visita. Tan es así que Teresita logra, como señalaba yo, plasmar e identificar en diferentes mapas los recorridos y los lugares. Por otra parte, y siguiendo esa misma lógica, también da cuenta de una ciudad que crece y se moderniza y es apabullante en términos de sus construcciones, arquitectura, espacios públicos y, sobre todo, el constante incremento de población y asientamientos de todo tipo. Una mirada pesimista y optimista a la vez, como bien lo señala Teresita. Esto nos lleva a esa perspectiva que da cuenta muy bien de que se trata de una época de luces y sombras, en buena medida como la vivimos ahora. Terminaban las guerras, llegaba la modernidad rampante, una nueva fase del capitalismo con mayores contradicciones y una gran exclusión a la vez que en el imaginario se perfilaba un futuro distinto para quienes llegaban a vivir en la ciudad. Con todos sus asegúnes, como bien lo narra Azuela, pero sin lugar a dudas, la movilidad social ascendente generaba expectativas. ¿Ficción o realidad? Si bien la vida y las historias se ven a través de los lentes de quien escribe, una misma historia contada por dos personas no es igual. Tiene que ver con su historia de vida, características y nivel socioeconómico, educativo, desocupación, lugar de residencia, etc. Pero sin lugar a dudas, novelas como las de Azuela dan buena cuenta de la realidad parcial, pero al fin y al cabo la realidad, de quien la vive y como la vive. Es como quien arma un rompecabezas, que esa fue la tarea de Teresita, uniendo diferentes fichas, visiones, perspectivas, vivencias y anhelos, que nos permiten una visión más amplia, si no la de la motrópoli, como constantemente se hace referencia, si del barrio, de la vecindad, de los transportes, de la forma como viven y enfrentan diversos sectores de la sociedad. La ciudad, como objeto de estudio, presenta varios niveles de aproximación. En primer lugar, el geográfico territorial, que existe con sus evidencias materiales y se puede denominar como real. Y en segundo lugar, el nivel de las representaciones que sobre él se generan y que ayudan a reconocer el pasado. La idea que anima este trabajo, dice Teresita, radica en buscar a la ciudad en sus diversas manifestaciones y querer descubrir nuevos caminos para conocer las formas de vivir la metrópoli. Como lo que continúa, digo, lo que ella misma señala, dice, la minuciosa indagación en la novela nos muestra a otra ciudad que algo tiene de la ciudad que recorremos y de la urbe que fue vista por los escritores. En efecto, los personajes y las historias son ficticias, dice, pero la ciudad que descubre y muestra el novelista, que también recrea Teresita, los lugares y las prácticas sociales son muy precisos, tanto que se pueden mapear, como ya lo señalaba. Por ello, me concuerdo totalmente con ella en cuanto dice, al vincular fuentes diversas a partir del registro de distintas disciplinas, es posible comprender una época, sus aspectos generales y sociales, sus contradicciones y esperanzas. Los diferentes discursos, entre ellos las narraciones, pueden resguardarse en formatos diversos que conforman las fuentes de investigación para conocer los discursos simbólicos sobre la ciudad habitada por grupos con particulares horizontes culturales y estrictamente específicas, además de variados recursos para contener su idea acerca de la ciudad. El trabajo está estructurado en tres partes, la primera contiene una presentación, imaginarios que perdunan, y del espacio al territorio, al mapa, breve apartado con el que cierra todos los capítulos, en los que da cuenta del total de población, las características de algunos asentamientos, las condiciones de la infraestructura y equipamiento y su ubicación en el mapa catastral de 1929. El capítulo 1, las novelas de Mariana Azuela, fuente de información para la historia urbana, la presencia del espacio en la literatura y el horizonte cultural de Azuela y sus descripciones de lo urbano. El capítulo 2 hace referencia al horizonte urbano, pobreza y planificación. Llama la atención la visión de Teresita al colocar a la pobreza como motivación para planificar el futuro. Teresita llama la atención en el sentido de que a pesar de los esfuerzos del gobierno para modernizar la ciudad, la modernidad no llega a todos, por el contrario, lo que hace es contrastar más las desigualdades. Por otra parte, aquellos que hemos trabajado con población que reside en vecindades, identificamos claramente muchas de las características y experiencias relatadas por Azuela y Oscar Lewis, a quien también hace referencia. En la segunda parte, da cuenta de las novelas, los personajes, sitios y circunstancias que lo rodean. Agrupa e identifica a la malora, el desquite y la lucierna como novelas de vanguardia que muestran las implicaciones de la migración y de la modernidad urbana. Teresita logra con mucha maestría dar cuenta de quién y cómo los diversos sectores se apropian de los espacios públicos, de las calles, de los monumentos, de los recintos cívicos, políticos y religiosos. Ya voy a terminar. A través de la sistematización de los diversos elementos que ofrece la novela, en el caso, por ejemplo, del camarada Pantoja, da cuenta de los comportamientos sociales y urbanos, es decir, propios de la urbe. Predominantes, así como la relación y dinámica entre las clases y los estratos socioeconómicos, debo decir, de una sociedad profundamente clasista y racista, lo que se refuerza con la nueva burguesía. Resaltando la dinámica y cultura política que se gesta a partir del gobierno de calles, nos habla de los nuevos pobladores de la capital, aunque yo diría los viejos habitantes con prácticas sociales, políticas y culturales distintas. Independientemente de los calificativos y juicios de valor, el autor da cuenta, dice, del nuevo fenómeno y la cultura política que empieza a gestar y a fortalecer basado en el clientelismo, corporativismo y compadrasco. En la tercera parte, aborda el escenlace, el futuro y otros a manera de conclusiones. Recupera la idea que atraviesa todo el libro, el espacio, las miradas y los mapas, del espacio al territorio, al mapa. Como lo señala Víctor Díos Arciniega en el prólogo, lo retomo porque concuerdo plenamente con él, lo valioso de este documento para la investigación urbana es que Teresita recupera el valor que las novelas, así como las cronistas y otros autores de la época que ella hace referencia, tienen como testimonio documental. El drama de esos hombres y mujeres que viven en las novelas de Azuela es parte integral de una historia social y política y de una geografía urbana. Como socióloga urbana concuerdo con la idea de que el estudio del territorio implica el análisis de la vida social que se desarrolla en tal sitio y toda la dinámica y resignificaciones que de este vínculo se genera. La interpretación del territorio es posible desde su doble función, como bien se da cuenta en este libro, como soporte material y como producción social, especificándose como producto cultural, ya que en él se instalan los sujetos, las relaciones sociales, los significados y las dinámicas urbanas, tanto físicas como subjetivas. En él se conjugan los tiempos pasados, presentes y futuros. El espacio significado adquiere trascendencia, es socializado y culturalizado por medio de las apropiaciones que hacen los sujetos de él. La territoriedad está en relación por un lado a la interpretación que asocia los significados a un espacio, bien sea física o que se encuentra en el plano de lo mental y por otro atribuyendo mediante el significado de símbolos y signos relaciones permanentes de pertenencia o extrañamiento. Para concluir, de verdad, quiero recomendar muy ampliamente el libro, puesto que es un trabajo excelente, minucioso, que da muy buena cuenta de este tiempo y esta posibilidad de dialogar con los mapas, aunque yo le decía me hubiera gustado más que profundizaras en ese diálogo, pero de todas maneras da muy buena cuenta de la época y sin lugar a dudas es un documento que va a ser muy importante para los estudiosos de la ciudad, ya que da muy buena cuenta de lo que ocurría y que muchas veces está olvidado. Muchísimas gracias por la invitación, Teresita, de verdad, para mí es un halago estar aquí con ustedes, pero especialmente tener la oportunidad de comentar su trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario y ahora voy a pedirle el favor de que nos exprese su comentario al doctor José Silvestre Revueltas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, ya que este libro encarna una multidisciplinariedad impresionante y afortunada. Por favor. Gracias. Gracias. Felizmente, sí, ya sirve, iba a decir felizmente el mío no sirve, pero parece que sí. Para mí es un gusto, es un gusto y lo digo públicamente y es un honor estar con Tere, con Tere que ha sido estudiante de la UAM durante muchos años, con Cristina con la que tuve el honor de estudiar el doctorado desde 1995 en aquella primera generación, con Marcela que siempre ha sido una gran persona, quizá aquí el que sale sobrando soy yo, entonces como salgo sobrando me voy a ir. Buenas tardes, es todo, muchas gracias. No tengo que hablar, bravo, bravo. Bueno, escribí un texto larguísimo, larguísimo, pero da la brevedad del tiempo, bla, 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 mejor te lo paso para tu revista y que tú me digas no, no lo aceptamos. Y ya, ¿no? Entonces, los que les interese, el año que entra haremos por qué este texto esté en la revista Etera, en Fuentes Humanísticas, que se tiene que leer, esa revista se tiene que leer, al igual que Taller Servicio 24 Horas que está allí, ojalá la filmaran ahí está, junto con estos libros, que no es la presentación ahorita, pero aproveché la oportunidad de también volverlos a publicitar que es la Revolución Silenciosa. Bueno, vamos a ver, dice así, dice, entre los historiadores y entre los diseñadores que escriben sobre temas relacionados con la historia urbana y supongo que también entre otros personajes, existe de suyo una pregunta básica que aparece siempre en el libro de Tere, que es, ¿es la literatura una fuente o se puede considerar la literatura una fuente para ser historia? o sea, historia urbana, historia social, historia política, historia de vida cotidiana, les gusta a los historiadores clasificar la historia, pero la historia es, la historia es un hecho y estamos ahorita discutiendo y analizando y viendo la posibilidad de que la literatura pueda ampliar, puede ampliar para ser historia, acuérdense, y aquí cito mentalmente a Eric Calais, Eric Calais dice hay el hecho histórico, punto, todo el demás son narraciones sobre un mismo tema o variaciones sobre un mismo tema, ahorita Cristina lo decía muy bien, hay la ciudad como hecho histórico, ¿quiénes escriben o quiénes hacen narraciones sobre la ciudad? Seguimos, entre ambas disciplinas, si se le puede llamar como tal, literatura y historia, se establecen hechos y semejanza destacantes, entre ellos y es un hecho definitivo que ambos recurren a la narración como forma de interpelar al lector, una novela tiene que interpelar al lector a través de lo narrado, quienes hacen historia interpelan a sus historiadores o a su público cautivo a través de la narración entre historia y literatura el hecho es muy endeble porque todos están narrando a través del mismo sistema que son palabras, punto. Los sociólogos y Cristina y yo tenemos el pecado de eso que como es un pecado de nacimiento y ya nadie no lo puede quizás 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 la sociología es digamos así como la orden mendicante de las ciencias pero pues ahí está pues ahí está o sea hay cosas más nobles la sociología no puede tener todavía esa nobleza tenemos dos siglos de existir pero bueno la historia y la literatura así entonces estamos interpelando a que los dos narran mundos que ya no existen o que no existen digamos la literatura puede inventar un mundo y narrarlo y la historia pretende reconstruir un mundo que a veces se tiene que apoyar y por eso habíamos puesto aquí unas imágenes muy bonitas que supongo que van a estar constantemente repitiendo sobre el periodo que trabaja el texto de Tere además de la narración literaria tendremos que agregar en breve el uso de imágenes con la diferencia que a veces el uso de imágenes es muy complicado porque todavía no hemos inventado un sistema de fichar imágenes nomás decimos la fuente así como ponemos aquí véase página X del libro Y de Cristina por decir algo coma Sánchez mejorada coma Cristina coma para la imagen no hay lo tal entonces tenemos un problema y una pregunta o dos preguntas ¿qué es más real? aquí en el lazo término de la realidad ¿qué es más real? y yo creo que es una pregunta que venía con la acción muy en el texto de Tere ¿qué es más real? ¿el hecho narrado en la novela o la historia? ¿si me explico? ¿si? y vamos a centrar nuestro discurso sobre esto ¿qué es más real? ¿la historia o el hecho que se constata en qué? en cuentos en novelas en memorias en escritos diversos en libros de viajes por ejemplo tenemos una gran gama de libros de viajes que también aporta muchos datos pero allí influye mucho también la visión del autor sobre estas cosas a estas interrogantes se suman otra que es central desde mi punto de vista ejemplo ¿cuál es la naturaleza del autor que nos está narrando cosas? en este caso Tere apunta muy bien Azuela antes de otra cosa es médico y trae un pasado Azuela yo creo que es muy importante traerlo a colación porque es un tipo que nace por aquí es de Jalisco se va a la Ciudad de México bla 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 entonces ¿cuál es la naturaleza del autor? y ¿cuáles son las expectativas? ¿qué podemos esperar nosotros como lectores de un autor X? y vamos a poner algunos casos estoy leyendo mi texto pero mejor me lo brinco y leo las ideas o doy las ideas pongamos un te voy a ponérmelo aquí así así ok pongamos un caso y pongamos un caso que me gusta mucho y del que hablo mucho con mis alumnos y con quien quiero ser mis alumnos y con los que no son mis alumnos también platicamos ¿qué podríamos esperar nosotros de los libros de los conquistadores que llegan a la Nueva España en 1519? opción A que sean libros en que digan llegamos al Valle de México y descubrí un cielo azul como tus ojos y por eso te extraño más desde México Tenochtitlán eso sería ridículo el tipo que escribe eso normalmente es un tipo muy rudo extraordinariamente áspero extraordinariamente ambicioso que no se va a detener en ese tipo de cosas ¿sí? aquí 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 estoy diciendo en algún momento tanto Bernal desde el castillo como el conquistador anónimo incluso el mismo Hernán Cortés podrán tener una frase poética o podrán tener una frase literaria todos recordamos esta ver cosas jamás vistas y escuchar cosas jamás oídas es preciosa la frase pero no nos vamos a encontrar y vi en los volcanes una nieve blanca como blanca es la navidad en Perisur no, eso no vamos a encontrar eso no vamos a encontrar entonces podemos encontrar en Azuela que y pongamos dos ejemplos que me parecían muy a colación de esto que escribe Tere y que viene a corazón uno por ejemplo Mariano Azuela en su descripción de la Ciudad de México y en comparación Malcolm Laurie por el que yo tengo veneración además del doctor Oscar Mata que aparentemente hace una descripción de Cuernavaca sin ser Cuernavaca pero que se le parece mucho a Cuernavaca y que uno diría bueno la descripción de Laurie de Cuernavaca puede ser una fuente para ser historia urbana de Cuernavaca o las descripciones de Azuela pueden ser una historia o una fuente para ser historia en el estricto sentido lo que es una fuente para un historiador de la Ciudad de México me parecía que ahí había un problema de la mayor envergadura sí ¿por qué? porque el escritor tiene un conjunto de licencias que el historiador no se puede dar un literato puede inventar mundos el historiador no y estoy hablando delante de Saúl a lo mejor Saúl se enoja y me dice sí pero no ¿por qué? porque tenemos que hacer referencia a las fuentes y como nos da por los anales franceses pues más entonces digo Louvre escribe una novela de la mayor importancia para las letras del siglo XX que se llama Bajo el Volcán seguramente todos hemos leído con la que todos hemos padecido con la que todos hemos llorado y llegamos a la conclusión esto es un monumento decimos esta ciudad se parece a Cuernavaca pero vamos a Cuernavaca y contrastamos y seguimos el libro de Louvre como si fuera guía de turistas y hay una cantidad de cosas que no concuerdan porque Louvre tiene un truco que es formidable Cristina ajusta los espacios a las necesidades de sus diálogos van dos personajes platicando y la calle se puede alargar hasta el infinito termina el diálogo y termina la calle van dos personajes platicando sobre X, Y o Z cosas y ¿qué hace Louvre? mueve el cine y lo pasa a una plaza porque le queda la plaza y ajusta más bien en la plaza al sentimiento del entorno lo cual es fantástico sigue caminando Louvre y narra personajes y se inventa un pueblo que no existe y además le pone un nombre y uno dice qué cosa más fantástica ¿sí? y por ejemplo cuando hace la cabalgata vecina o allende a la estación de ferrocarril amplía los espacios y distorsiona el espacio del espacio que constituye la realidad inmediata ¿sí? Louvre se da ese manejo y lo que es muy curioso Azuela no y quería traer este ejemplo como colación ¿por qué? porque uno como autor de estas cosas y como escritor de este tipo de cosas y es yo creo que una de las fortunas que tiene Tere porque equilibra muy bien la elección de las novelas no escoge todas las novelas no escoge las que pueden ser más representativas de esto que estoy diciendo Louvre sí inventa montos y transforma esa Cuernavaca que se parece a Cuernavaca pero no es Cuernavaca de repente incorpora cantinas que están en Oaxaca y las pone en Cuernavaca sin estar en Cuernavaca pero Azuela es un poco más detallado a la hora de describir este tipo de cosas entonces esto viene a colación también por una preocupación que tiene este Tere que es de lo más central no aquí me dice aquí que me quedan 15 minutos entonces voy a hablar más o sea perdóname por favor pero voy a hablar 15 minutos más ok aquí viene esto porque la invitación que hace Tere y que por eso desde el punto de vista y lo dice muy bien Cristina criba muy bien las novelas puede ser una invitación también a utilizar esto como fuente para otro conjunto de autores y que yo creo que además de hacer la investigación in situ por ejemplo como el caso de Tere que dice Mariano Azuela abre la posibilidad de hacer una historia comparativa aquí voy por ejemplo Salvador Novo escribe sobre la ciudad de México toneladas toneladas y se puede hacer una historia fantástica de la ciudad de México a partir de los textos de Novo bueno contrasto una parte de los textos de Novo con una parte de lo que dice por último periodo histórico el libro de Azuela ya ver qué pasa y el resultado va a ser interesantísimo que es de alguna manera lo que está proponiendo también Tere segundo Martín Luis Guzmán más en el periodo de Tere y podría hablarme de muchos José Vasconcelos que también se la pasa hablando de la ciudad de México Agustín Yañez Ricardo Garibay yo creo que esta universidad nuestra le tiene que hacer un homenaje a Ricardo Garibay sea o no sea aniversario es increíble que el mejor escritor que dio este país en el siglo XX y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo sea tan puntualmente olvidado eso no puede ser el maestro Fuentes José Emilio Pacheco Luis Espota Fernando del Paso Elena Ponetosca Vicente Leñero y Yuno que se ha pedido Revueltas no me acuerdo su nombre porque también escribió mucho en los errores tú te acordarás Angélica en esto bueno hay que ubicar que zonas como muy bien describen los mapas de Cristina como extraordinariamente perdón de Tere como muy bien describen los mapas de Tere está muy bien mapeado su libro entonces ya casi acabo no va a faltar quien diga que la licencia de un escritor es muy distinta a la de un historiador la estamos diciendo nosotros pero hay semejanzas y eso es lo que nos hace que la historia odio esta palabra pero que la sociología y la literatura establezcan nexos y vasos comunicantes y claro que en este y ya con esto casi acabo no podemos olvidar que hay un ejercicio de descripción histórica en la Ciudad de México que es brutal por ejemplo cito de memoria a Guillermo Prieto a Manuel Pai ¿no? a Rafael Delgado y uno que afortunadamente y me da mucho gusto y me honra que esté aquí que es y traigo a colación la tesis de Bárbara Velarde y por eso digo también honra que está aquí el director de esa tesis que creo que abundaba ya mucho sobre estas cosas que es Saúl Geroni acabo y esto si lo le digo textual para que veas que no hago trampa dice cuando la doctora Quiroz me invitó a leer su libro pronto pensé en la enorme deuda que con ella adquirimos no solo por ser y lo digo también con mucho gusto la directora de la tesis de mi hermano Emilio que no pudo venir pero le hubiera gustado poder ir pero no solo la directora de la tesis de mi hermano Emilio está rescatando en mucho los textos inconclusos de la maestra Perla Valle que fue una gran historiadora y que abrió brecha en el campo de la historia lo está recuperando Tere ¿y por qué lo está recuperando Tere? por el impulso y por la vocación de conocimiento y la vocación de saber que manifiesta en este libro en ese sentido más allá de las características técnicas que ha notado muy bien Cristina y la referencia a Norbert Elías y algún otro pensador importante creo que lo que están reflejando más bien es la actitud que tenemos que tener ante el conocimiento acabo con este párrafo luego del libro de Tere creo como que la ciudad y los textos de Azuela me parece que fueron más grandes como que se hacen más como que la ciudad y los textos de Azuela son más grandes como que son más dignos como que pese a todo Mariano Azuela todavía necesita una presentación y una introducción yo cuando Tere me dio su libro lo primero que fui corriendo fue por mi ejemplar de las páginas autobiográficas de Mariano Azuela que finalmente yo espero que muchos de ustedes salgan corriendo ahorita en tumulto al fin hoy es la feria nocturna y las compren en el Fondo de Cultura Económica que vienen unos tomotes ¿no? bueno ahorita lo recojo y por qué traigo esto a colación y por qué traigo esto a colación porque el otro día explicaba aquí en este foro sobre la trascendencia de los 40 años de nuestra universidad y que me toca ver y me toca ser testigo y hablar sobre uno de los más macerados egresados que hemos logrado como institución que es Teresita Quirós y que nos ofrece en este maceramiento uno de los mejores productos que ha contribuido a crear nuestra unidad Tlaxcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana por esto muchísimas gracias bueno se me escucha ah sí gracias bueno ahora le pido la palabra por favor ¿nos escucha? sí 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 por favor a la doctora Teresita Quirós la autora de este libro interesante y atractivo por favor bueno primero muchas gracias gracias a la doctora Cristina Sánchez Mejorada gracias a Marcela Suárez la jefa del Departamento de Humanidades por estar aquí apoyando y presentando el libro en la feria de Guadalajara y muchas gracias a José José Revueltas por haber hecho esta lectura a ambos les agradezco mucho para mí es un privilegio presentar el libro de la mirada urbana de Mariano Azuela en esta feria de Guadalajara este trabajo es el resultado de una investigación que no debió de haber sido de tantos años pero fueron como 10 años de trabajo de la tesis de doctorado y creo que tres elementos son muy importantes también en el análisis teórico sobre el trabajo que recorre este material uno es el análisis de Karlslegger basado en su libro en el espacio leemos el tiempo que da una prioridad de empezar y continuar haciendo historia desde la espacialidad desde los lugares los espacios y en este sentido lo que a mí me preocupa las ciudades las calles no sólo en su materialidad sino en lo que nos significa la materialidad a los que usamos los espacios Otra línea muy importante bueno y acaba de salir acaban de imprimir un libro de este teórico excelente el terror y utopía Moscú 1937 donde el autor hace este corte de un año revisando una serie muy amplia de fuentes para demostrarnos cómo la ciudad de Moscú se transforma se transforma por un una disposición estatal este autor es uno de los que me dan la línea para acercarme y hacer el análisis de lo que será la ciudad de México en términos de la importancia de hacer un análisis del espacio otro que no puedo negar es Oscar Lewis Oscar Lewis que desde la antropología hizo un análisis de justamente los barrios que Mariano Azuela trabaja sobre la ciudad de México Azuela ya tiene este acercamiento de la población y de las condiciones socioeconómicas y políticas de los habitantes de la ciudad de México y de estos barrios populares en los años 20 y 40 Oscar Lewis lo hace en los años 50 finales de los 50 60 con toda esta mirada desde la antropología no sólo eso me acerca a Oscar Lewis sino el planteamiento antropológico caminar desde la antropología urbana caminar la ciudad a través de la novela y a través de la cartografía son dos fuentes importantes y como lo han mencionado Cristina y José dos fuentes que igual que cualquier fuente son parciales y nosotros lo mencionamos en el prólogo y en la introducción son parciales y tienen ventajas desventajas tienen información y tienen silencios creo que la antropología nos da también estos elementos y la lectura de Carlos Lewis que ahí yo agradezco muchísimo a mi maestra Irma Juárez antropóloga rural y antropóloga de la ciudad otra sensibilidad que dio origen a este trabajo es el libro Elogio de la Calle de Vicente Quirarte que tiene la biografía de la Ciudad de México durante dos siglos a partir de la sensibilidad y los lugares que ocupan los escritores y ahí bueno yo me vinculo y retomo estas lecturas y estas propuestas metodológicas y teóricas de Quirarte y considero que la literatura es justamente como lo dice Quirarte la sensibilidad el termómetro emocional de los habitantes de un pueblo entonces creo que también esto nos da línea y la última línea en términos de teóricos importantes que releo es Norbert Elías que plantea desde el proceso civilizatorio su concepto de análisis del proceso civilizatorio todas estas modificaciones de cambios sociales que los migrantes que llegan a la Ciudad de México después del movimiento revolucionario tienen que aprender estos nuevos comportamientos adaptarse a una sociedad urbana de carácter popular interesante por supuesto se ubica estas novelas entre los años 20 y 40 en la zona de Nonualco Tratelolco que me interesa además destacar que Mariano Azuela no solo es el gran novelista de la revolución mexicana no solo debe de ser reincorporado y ensalzado por su trabajo sobre la novela de los de abajo tiene toda una gama de novelas en este caso analizamos seis novelas donde está mostrando a los de abajo pero de la ciudad de México después de la revolución y demuestra a través de su sensibilidad que estos pobladores no no todos recogieron las bondades de la revolución y que estaría fascinado viendo que las bondades de la revolución siguen sin llegar a las bases a las bases populares creo que es agradezco muchísimo a Víctor Díaz Arciniega que es especialista en la vida y en la obra de Mariano Azuela por haberle dado la patada dirían en el teatro o la bendición diría mi abuela este a este libro con el prólogo que él presenta entonces agradezco muchísimo a Víctor no solo porque mi primera acercamiento ya más formal con el autor Mariano Azuela fue a través de un de un diplomado que Víctor organizó también a mi director de tesis al doctor Ariel Rodríguez Curi con toda esta mirada desde la historia urbana a Silvia Pape de la maestría de historiografía porque buena parte de esta línea de análisis historiográfico se lo debemos teóricamente a ella y por la invitación a formar parte a tener una beca en el Conacyt para estos estudios a la división de sociales y a la división de CIA porque este libro es resultado de una coedición entre las dos divisiones y el libro tiene ganó un premio el premio a la mejor investigación sobre la ciudad de México en el año 2011 eso creo que es algo muy importante y en el proceso editorial pues yo que me dedico humildemente a un trabajo editorial en la universidad reconozco profundamente el trabajo de los equipos editoriales de la coordinación de publicaciones de Saúl Jerónimo de Rocío de la gente que está distribuyendo vendiendo de quienes cuidan las pescarlas cerratas y también agradezco muchísimo a Maru y a Israel por el ojo que tuvieron cuando trabajamos los mapas eso para mí es muy importante y tres elementos que tiene este trabajo uno el prólogo de Víctor Díaz dos un juego de mapas y un análisis del mapa de 1927 que nos facilitó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y en este mapa aparte de hacer una revisión cartográfica en cada uno de estos mapas vamos ubicando las novelas de Azuela como el autor el novelista ubica los puntos de la novela y después hacemos una una revisión de resumen Mariano Azuela es un médico pero es además un excelente cronista urbano y de repente dice en la esquina de la rosa y tal calle chocó el camión y resulta que nos decía Víctor que justo hay documentación de que hubo el choque del camión pero puede uno identificar estos espacios en este mapa que está trabajado con un detalle importantísimo es el primer mapa de 1927 que Puica Sauranc el jefe del departamento del distrito federal elabora para decir en un año hemos hecho más trabajo de pavimentación de calles que en los 10 años anteriores entonces es un documento cartográfico y de ingeniería de urbana que nos da esta riqueza y por eso lo rescatamos después de haber hecho una selección bastante amplia para ubicar aquí estas novelas yo sin más por el momento quiero agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma Metropolitana mi casa de trabajo y a todos ustedes por estar aquí muchas gracias gracias Marcela muchísimas gracias Tere y felicidades por este libro tan completo tan hermoso y nada de que modesto trabajo editorial Teresita Quiroz es la editora de la revista Fuentes Humanísticas la editora y coordinadora de la revista Fuentes Humanísticas que es la revista del Departamento de Humanidades muchísimas gracias y tenemos como un espacio de unos cuatro minutos para preguntas y comentarios ¿alguien tiene alguno por ahí? Doctor por favor Felicidades bueno ¿si se escucha? Felicidades a todos coordinadores ponentes en fin cuando se trata temas de esta naturaleza sin lugar a dudas habría que revisar habría que conocer el contexto de la investigación saludo y felicito pero siempre se quedaría uno razonando lo propio y lo ajeno como mencionaba yo en mi comentario que antecedió cuando a mí me correspondía un personaje que creo que traslada la parte de su vida rural esa figura del curro en los de abajo hablar de el maestro revueltas como ya citaba no cabría quizás la posibilidad en el marco de este trabajo no sé si esté ahí Teresita de un México que busca ser disperso de un México que no busca necesariamente volver a lo que no es nuestro sino lo que nos trajo Europa como parte de una proyección que estaría implícita en este trabajo es decir yo podría pensar en esos tres pequeños islotes de que cuando dicen que por ahí se enteraron los cronistas se enteraron quienes dieron las primeras notas de cómo era este nuestro México este nos dan otra connotación del cómo concebir México y yo lo digo porque voy a una población indígena y veo una dispersión total distinta diferenciada a como Europa nos legó si es cierto este proceso de industrialización si sabemos lo que contiene si sabemos la gran importancia de la obra literaria el contexto de la obra repito lo felicito pero no habrá en el pensamiento de Azuela en ese pensar literario como médico que es como se decía hacia un México que se podría añorar yo añoro ese México ese México rural de la dispersión de los pequeños caceríos pero como pregunta no habría algo ahí también de fondo en este contexto bueno no podemos negar que Mariano Azuela es un es un médico que llega de provincia a la Ciudad de México pero es un médico formado en la capital del Estado de Jalisco y es un médico que cada que había ópera tomaba el tren y se iba a escuchar la ópera a la Ciudad de México escuchaba el concierto y regresaba es un hombre con una amplia cultura lee francés se mantiene novelas sola del romanticismo pero además se mantiene al tanto de la literatura médica contemporánea lee en francés toda la novedad independientemente de lo que escribió indígena de lo que concibió de los campesinos sí ahora no podemos negar esta parte de formación y de horizonte cultural de Azuela lo interesante de sus novelas es que él es capaz también de tomar distancia y de describir a los personajes del barrio donde él habita y al que le da servicio él es un médico en la Ciudad de México de enfermedades venéreas para la beneficencia pública entonces en una zona de de prostitución y de trabajadores ferrocarrileros entonces sus sus enfermos son este público de trabajadores y los los va narrando y los va ubicando y su su correspondencia intelectual también queda ciertamente marcada dice este AMPA metropolitano a mí nunca me ha tocado a mí me respetan ahora a través del mapa resumen podemos ubicar que sí que Azuela concentra a su población en los barrios de Nonualco Tlatelolco el centro histórico y los espacios de Chapultepec donde la gente empieza a ir a pasear en los años 30 se determina estos espacios como lo hay una gran inversión por parte del gobierno de la Ciudad de México y del Distrito Federal para revitalizar estos espacios como parques públicos para populares y lo vemos en las novelas de Azuela ahora lo interesante del mapa es que contrastamos toda la visión del catastro con la mirada concreta de los personajes de Azuela bueno pues muchísimas gracias disculpen pero ya estamos sobre el tiempo y muchas felicidades y gracias a todos la UAM en la FIL 2015 ¡Gracias!